1 2 3 Si se acaban las balas, lo rematan Ya ahorita si se acaban las balas se friegan wey Ya no hay time out Mano a mano Esa muerte Capoeira contra con fuga Uy que zarra Cuida las balas Cuida las balas Que pendejo Abraham Que pendejo A muerte a muerte Hasta que se acaben las balas Mátalo Se le acabaron las balas Se le acabaron las balas abraham tíralo tíralo no tíralo 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 ve a matarlo ponte la máscara ponte la máscara abraham acércate wey eeey miedoso eee ajajajaj a quién mataron quién fue primero quién fue primero quién se pegó primero no sé yo le vi como ustedes te pegaron dos en el brazo y uno en el lice es que lo hizo así ahhh 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 está curado bueno hacemos una foto wey el final wey no eee ahhh ahhh ahhh